No tengo chavo, ni mucho que ofrecer, pero sobra cariño para dar. Sé que busca algo más que lo material y lo mío es lo sentimental. No tengo un peso, pero tengo miles de besos. Tengo pa' darte en exceso. Dame una oportunidad pa' que me pueda conocer y vea que quiero ser. Por tu feite, por tu rito, si me dan a tu familia, me dan un besito. ¿Yo qué no haría por tener ese cuerpito? Encima mío, haciéndotelo a lo maldito. Tu flayte, tu turista, el que te lo hace de este manocito. El primero en acharte un bolito, que te ha dicho soy tu favorito. Y los dos damos claro, los dos nos gustamos. Tú me gustas y yo te gustas, ¿verdad? El sueño del pibe y así es su realidad. No te dejes hallar por los malos comentarios de la gente que critica como visto. No, fushi. Pero si supieran to' esos perros que con una mira yo a ti te quito. Y si tengo ganas de verte, mi nena, me voy de Buenos Aires pa' buscar a mi chilena. Por bocato, toda la quincera, baby. No tengo nada, pero tengo tu amor. No tengo nada, pero como lo tengo todo. Si vos querés, puedo ser tu flayte, tu turista. El que te lo hace desde mi torcito. El primero en acharte un bolito, que te ha dicho soy tu favorito. Soy tu flayte, tu turrito. Si me gano a tu familia, me dan un besito. Yo que no daría por tener ese cuerpito. Encima mío haciéndotelo a lo maldito. Tu maldito. El que te pone a los gritos. Pa' que tú muevas el culito bonito. Acá llegó tu turrito. Si yo daría un barco, posaría mi Puerto Rico. Solo ven. Empiezo por el panty y sigo con tu sostén. ¿Quién te lo harás mejor? Dime quién. Solo me siento bien. Pero contigo estaría mejor. No tengo nada, pero contigo todo. Mami, soy un flayte, un maldito. El que te lo hace desde menosito. Con el primero que ha hecho es tu polvito. Y desde ahí me convertí en tu favorito. Tu flayte, tu turrito. El que te lo hace desde menosito. El primero que ha hecho es tu polvito. Desde ahí yo soy tu favorito. Lico, pero lo chico. Dímelo, bebé. Ya, 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 ya. La culiando en el bebé. Falco, fallback. Dímelo pa' leer. Dímelo, guito. Dime dónde estás. Que no te veo, cabrón. Brrr.